Podemos decir un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A Dios gracias, que bien. Amén. Muy bien, Pastor. Amén. Para mí, pues, es un privilegio y es un regalo poder estar aquí. Amén. Yo cuando era al principio candidato íbamos, fui al culto donde estábamos en nuestra casa, le decía al Mario y al Josué y le decía, está la misma gloria que es la casa aquella. Y hermanos, créanse lo que le decía al Pastor, eso no le encuentra. Amén. Ha habido un momento que estaba sentado ahí y he escuchado mucho hablar del Evangelio antiguo. Yo me acuerdo cuando en la casa de mi abólica se hacían vigilias y oraciones y yo era muy pequeño, llevaría así sus siete años y te quedan recuerdos de la vida del Pastor y he podido ver el Evangelio de hace tantos años que he vivido aquí en esta iglesia. Amén. Así que, reciban un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Amén. Mi nombre es Monil. Hace tres meses que me ha aprobado de obrero. Amén. Y la verdad que que llamé el otro día a mi hermano Armario viniendo para aquí. Vinimos a visitar a la abuela. Le llevaba un poquito a dieta y así. Me llamaba al Pastor y me dijo, ven, te llevamos a disfrutar. Amén. Y hermanos, para mí esto es una dignidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo sé. Soy el tío Magdalena, si por nada lloro, ¿eh? No sé, hacer otra cosa que predicar, hermanos. ¡Qué bien! Había una alabanza del hermano, del hermano Pedro Cigala que decía, yo estoy anclado a tu vida. ¡Qué bien! Me gusta esta vida. Me gusta como me trata. ¡Amén! Me rejocijo en la senda, Señor, que manada en tu palabra. ¡Gloria! Tu palabra en mi sustento. ¡Bien! Te alivio para el alma. ¡Bien! ¡Aleluya! Y nos sentamos. ¡Gloria! Por eso, si ustedes me dejan compartirles algo. ¡Qué bien! ¡Aleluya! Algo que hay en mi corazón y que he podido experimentar en este tiempo. ¡Amén! Gracias. ¡Aleluya! Te adoramos, rey. Déjenme levantar un trozo de la mano. ¡Amén! ¡Amén! Y el alabanza que decía, me gusta mucho, dice, levantando mis manos ¡Gloria! Te confieso ¡Gloria, papá! Que estando en tu presencia yo me siento feliz ¡Aleluya! Si tú no me acaricias yo me muero ¡Aleluya! Porque te amo, Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no sé vivir sin ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú eres mi refugio en la tormenta ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me sustenta ¡Amén! ¡Y tu presencia, señor! ¡Aleluya! A mí me llena de paz ¡Aleluya! 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 ¡Y cuando me vuelvo a buscar tu presencia yo siento Yo siento ternura, que me acariche con tu mano santa y se me va la maldura, y me lleva a saludar este paso, me hace descansar. Yo siento ternura, que me acariche con tu mano santa y se me va la maldura, y me lleva a saludar este paso, me hace descansar. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria del Espíritu! ¡Aleluya! Hermanos, yo le decía al Mario, hablando, Dios te bendiga mucho, hermana, porque Dios ha pasado un carbón encendido sobre tus labios, le decía a los hermanos, y cantar desde aquí, abriendo estas voces, hermanos, pues, a veces, también su boca, por lo menos, pero créanselo que para mí es suficiente. Amén. Amén. Quiero predicarles algo, y el título es, Él sana las heridas. Amén. Amén. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versos 33 y 34, y leemos una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, pero iba un samaritano de camino, y vino cerca de él, y viéndole, fue movida misericordia, y acercándose, de dos sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadona, los barbers son, y cuido de él. Amén. 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 cuenta que estás yendo a un precipicio tú solo, ten cuidado donde desciendes, que afuera hay uno que anda como una crujiente a quien demora. ¿Por qué hay heridas en la vida, hermanos, que nos dejan marcados y que nos roban la paz y la felicidad? Que no nos dejan vivir y que nos dejan tirados por los suelos, sino ir más lejos la herida que hemos podido ganar en este hombre, que no hieren, le golpean y lo dejan tirado por los suelos. Y digo yo, pastor, ¿verían algo muy valioso para robarle y dañarle de esta manera, no? Porque miren, hermanos, al árbol que no tiene fruto no se le tira piedra. Pero al árbol que tiene fruto se le tira piedra. Si estás siendo atacado por el enemigo, si estás siendo golpeado por el enemigo, si estás en la batalla refia, donde dices, ¿qué está pasando? Te digo desde aquí, es porque tiene fruto. Porque escúchame, al que no tiene fruto no se le meterá y no se le hará nada. Pero cuando tiene fruto, ¡aleluya! El enemigo va a venir golpeándote, va a venir haciéndote daño. Pero déjame decirte algo. Ponte la oración de ayuno. ¡Aleluya! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poy cañulo que está contigo en el nombre del Señor! Y hermanos, lo que me llama más la atención, dice el verso 32, pero pasando un sacerdote y un levita, pasaron de largo. Y miren, no sé qué doles más. Las heridas que traen al mundo o las heridas de aquel que esperabas que viniese, te echara la mano y te abandonó. Porque todos los que tenemos heridas necesitamos alguien con quien compartirlas. ¿Verdad? Alguien con quien hablar. Alguien en quien confiar. explicarle tus inquietudes, tus problemas, tus dificultades. Pero, si hay alguien o aquí, quiero decirle a alguien, hay uno que se llama Jesús. Amén. ¿Qué con él puedes hablar? ¿Cuántas conversaciones tengo con él? Muy bueno. ¡Qué bien! ¿Cuántas ratos tengo en mi mente? Y unas veces soy un Jonás, que me rebelo y digo, no predico más, pero se enciende un fuego en mí como Jeremías. Y otras veces soy un Pedro que lo liaba. Pero se aparece en el mar de Tiberias y me dice, me sigues amando. Y le digo, Señor, ¿cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a irte a tu lado, Señor, si eres lo único que tengo en mi vida? ¿Cuántos ratos paso con él? Y te digo desde aquí, ¿por qué no compartes tus heridas con él? Te voy a bendicar así de corazón a corazón porque es lo que siento. ¿Por qué no compartes tus heridas con él? ¿Por qué no hagas con él? ¿Por qué no dejas que el Señor salga en tu corazón herido, abatido y destrozado? ¿Por qué hay heridas en los corazones que, como no las cura de Dios, nadie puede curarles? Amén. ¿Cómo? Porque los psicólogos no llegan al alma ni a la mente porque están limitados. Muy bien. Y desoye eso un poco, hermanos. ¿Me dejen que les explique un testimonio? Amén. Miren, ¿por qué no llegan los psicólogos a la mente, al alma y al corazón, pastor? Vemos varios tipos de géneros que hay en la juventud, con mucho respeto y educación, pastor. Vemos varios que han habido gente con adicción a las drogas, otros al alcohol, otros a la endopatía. Y ha ido un gitano viejo y ha dicho, hijo mío, no puedo más. Y la nuera le dice, tío, todo lo que tienes se lo basta, ya lo aguanto, me voy. Y le dice, pero no te vayas, hija mía. Espérate, que voy yo, voy a hablar con él. Y ha ido un gitano, le ha dado dos balazos y ha dicho, papá, no lo hago más. Y ha intentado venir, pero no lo puede. No puede cambiar por solo. El lóópatas tampoco puede. El alcohólico tampoco puede, pastor. Porque no tiene, ni ha llevado a un psicólogo, le han dicho, tomadale este tratamiento. Que duerma, que descanse. Pero a los tres días el lóópatas, el alcohol y el drogadicto siguen estando de igual. Pero aún no sé qué tiene, no sé qué tiene la presencia del Señor. Que ha entrado por la puerta el matrimonio roto, el lóópatas, el enfermo, el caído, el drogadicto. Y ha empezado a predicar al pastor. El pastor no tiene título de psicología, ni de medicina, ni de nada. Y ha empezado a predicar al pastor. ¿Hay alguien que te ama? ¿Hay alguien que te quiere? ¿Hay alguien que quiere darte una oportunidad? Y el pastor ha hecho un llamado. Han apagado las luces. Y se ha presentado ante el altar. El ludópata, el enfermo, el drogadicto, el borracho. ¿Por qué? Porque dice el autor de los sabreos. Porque la palabra de Dios. ¿Hay alguien que quiere darte una espada de doble pino? Trágame lo siguiente. Si en esta tarde hay que arreglar tu cadera. Si hay alguien con enfermedad. Si hay alguien que se encuentra aquí. Acércate, acércate, acércate. Dice el autor de los sabreos. En el capítulo 4 de los sabreos. Que aparezca por un buen confiadamente. Al trono, al trono, al trono de la gracia. Se arriba la bájar, se la bailar. Se va a la bájar, se le bailar. A la bájar, se le bailar. ¡No, no! ¡No, no! Hay un joven con 12 años en Barcelona. Y ha empezado, disculpen la expresión. Y ha empezado en el mundo de las rojas, ese joven. A la edad de 17 años. Nadie lo quiere, es un juguete roto. A la edad de 17 años, nadie lo quiere. Nadie ha puesto un duro por el pastor. A la edad de 17 años, tiene al padre, a la madre y a todos. Que ya no saben qué hacer con él. Los pastores hablan con él y no pueden cambiar. Incluso, ahí no va a tentar estar con su madre. Se ha intentado enzarzar con ella. Ha vendido dolor. Esto no va a generar a su madre. Pero, han empezado a predicarle. Empiezan a predicarle. Y ha conocido una gitana. Sus padres son pastores. Y ahora, ese joven sigue reanluchando. Pero, cuando ella viene, cuando él viene a las 6 o las 7 de la mañana, se encuentra la mujer postrada en las rodillas. Orando, con lágrimas en los ojos. Cuidado, porque he dejado de decirte algo. ¿Cuánta razón tenías a lo menos, Mario, que la mujer sabe y edifica su casa para la hija que se va a la décima? Dice el libro de Proverbios, la mujer buena es corona para el marido, para la mala cartoma, para los huesos. Si hay alguien aquí, que tiene a su marido que es inconverso, sigue orando, sigue intercediendo, porque la última palabra la tiene Dios, en el nombre de Jesús. Y ella intercedía y oraba. Y le ha dicho a su padre, ¿pero qué te piensas con quien te has casado? Si es un vaquillo, es un torete. ¿Pastor? ¿Quién te ha dicho pues no predicas tú a un Dios que cambia? La cachis. Porque claro, si predico algo que no creo, pues la hija se la ha dicho al padre. Le ha dicho pues no predicas a un Dios que cambia, pero le ha dicho ni quien pueda con él. ¿Qué va a ser de tu vida? Tú te has creado en una casa cristiana, ¿te enseñó lo mejor? Por eso dice la Biblia, destruye al niño cuando sea grande. Muy bien, muy bien. Lo que hagan, lo que vean de tus hijos en tu casa, eso hagan, ¿eh? Muy bien. Porque déjenme decirle algo, hermanos. En mi casa no tengo mucho dinero. Hay veces que tengo que ir donde mi suegro. En mi casa no tengo grandes lujos, pero ¿saben qué tengo? Tengo la palabra de Dios que dejarte. Tengo el recuerdo de su padre cuando Dios me lleva al cielo. Diga que mi padre ha sido pastor. No le dejo grandes cosas, pero no le dejo una educación. Le dejo el Evangelio, le dejo la vida eterna. En familia que me estás escuchando, como dijo Josué, yo en mi casa, yo en mi casa, yo en mi casa, serviremos a llevar. Le he dicho, voy a seguir intercediendo. Y esta joven ha empezado a hablar. Ha empezado a hablar, pastor. Y ella no se pensaba. ¿Cómo conoces tan bien este matrimonio? Porque los conozco de primera mano. Y esta mujer ha empezado a hablar, pastor, este jovenito. y vengo a hablar. Y vengo a hablar. Y él quería, pero no podía. Porque hay cadenas que son impresibles. Verdad, muy bien. Verdad. Podemos ver una cadena que te puedes comprar y ahí por mi tierra decimos 20 minutos, por aquí no sé si se dice aún, que son 600 euros. Puedes ver una cadena por fuera de oro, pero por dentro no hay cadenas impresibles, no se ve. Y este joven ha empezado a ir al culto. Este joven ha empezado a ir al culto, a ir al culto, a ir al culto. Él quería cambiar para la podía. Y esta joven oraba con él. Le ayudaba en todo lo que podía. Le decía de lo suyo, le decía aquí estoy y voy a lluvarte. Tenemos que valorar mucho a la compañera y el compañero que tenemos a nuestro lado. Y ese joven empezó a hablarle, hablarle, hablarle. Miren si le hablaba que le enseñó lo que era un capítulo y lo que era un versículo. Porque ese joven no lo sabía. Y ha empezado a hablarle, 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 hablarle. Y llega un momento que dice, pues venga va, vamos a intentarlo. Le preguntamos al río y lo intenta. Ha pasado el tiempo. Ese joven tenía el pelo largo con la cintura. Se ha cortado el pelo. Se ha quitado los pendientes. Se ha quitado los piercings. De la noche a la mañana ese joven disculpe la expresión, fumaba tabaco y se mareaba. Y le decía ¿Por qué no? Ya porque Dios estaba tratando. En un culto sin saber cómo la lleva por él y empieza a temblarle la boca. Y él se piensa que tiene frío. Y era el Espíritu Santo que lo estaba visitando y le regaló las levas. Al tiempo, cuando el pastor predicaba, él sentía algo diferente, el pastor. Y él no entendía qué es lo que estaba pasando. Ha pasado el tiempo. Dios le ha regalado una pequeña. y le ha dicho la mujer o cambias pero mi hija si esto no lo ve más. Y ese joven ha tenido que decidir entre el mundo su mujer y su hija. Y le ha dicho llévate con vosotras. Ha pasado el tiempo. Ese joven le ha costado horror agitarse del mundo. Muchas oraciones, muchas lágrimas. Muchas oraciones que ha tenido que hacer con su mujer. Y ese joven lo intentaba y lo intentaba. Pero en el medio del matrimonio había una herida y otra herida. Y ha venido el Señor y ha estado a ese matrimonio. Al año y medio de estar adoptizado lo levantan de candidato, pastor. Y ese chico cuando lo levanta le dice al pastor pero que no sé predicar, ¿cómo hago? Y dice, mira, toma una Biblia, tú lee y predica lo que veas. Ese chico cuando tiene que predicar como su sogro un pastor tiene que chorrar una Biblia de estudio porque no tiene. Y le chorra una Biblia. Cuando le chorra la Biblia empieza a estudiar. Y él va recibiendo palabras. Pero es que el Señor durante un año lo había tratado leyendo a la Biblia solo al Señor y no sabía. Y al año y medio lo levantan de candidato. Cuando lo levantan de candidato empiezan a florecer y el enemigo no está mal hermanos. Vaya. Mira el problema. Y ese matrimonio tiene una niña pequeña. Una niña pequeña que cuando van al médico le dicen tu hija puede tener algo raro en la cabeza. Cuando van al médico le dicen mira miren si quiero poder las palabras del Señor. Le dice el abuelo al médico dígame la verdad ¿qué tiene mi nieta? Y le dice el médico al abuelo tu nieta tiene tres malformaciones en la cabeza. Cuando viene una así con el ojo para afuera disculpa en la expresión dicen es porque tiene un tumor en la cabeza o tiene un derrame. Pero tu nieta no quiere nada. Y entonces ¿cómo se han dado cuenta? Dice por el ojo que claro porque no se lo toco el ojo. Pero el médico cuando viene y toca a la niña ¿sabes lo que le dice? Le dice te voy a sanar. No le dice te voy a curar. Lo sorprendente es que le dice te voy a sanar. Y el médico se le sonreía y a esa mujer a la madre de esta criatura mientras la madre lloraba le decía tranquila mujer que yo estoy harto de ver estos casos. Ha pasado el tiempo han habido problemas. Han habido circunstancias madre. Ese joven ¿saben quién es? Ese joven suyo. ¡Amén! Han pasado cinco años tuve a mi pequeñita enferma muchos problemas se levantaron pero ¿saben qué he hecho? Cuando podía me arrodillaba. ¡Amén! No tenía fuerzas no podía apenas seguir hacia adelante pero han comprendido y ha entendido que sin él no soy nada. ¡Amén! Por eso si Dios lo hizo conmigo ¿por qué no puedo hacerlo? ¡Amén! ¿Por qué no lo puedo hacer por ese familiar que tú pides? ¿Por qué no lo puedo hacer por ese compañero? ¿Por ese familiar? ¿Por aquella persona que sabe que solamente tú sabes que ya tienes? Por eso te voy a decir desde ahora que hay heridas en los corazones y claro Dios bendiga al pastor que está puesto por Dios y puedes confiar en él y puedes contar por él pero a ti te tiene que ayudar tu vivir y tu vivir. ¡Amén! Tienes que confiar en Dios deje que tu corazón quebrantado, dolorido y roto de Dios. ¡Amén! Y dice que el Levita y el sacerdote pasaron de largo y no predigo nada del mensaje ¿Saben que el sacerdote y el Levita tenían título pero no tenían mensaje? ¿Por qué mucha gente que tiene título pero no tiene mensaje? Vemos muchos en el camino pero no sabemos restaurar porque no tenemos aceite y vino. ¿Y saben? El que no tiene aceite y vino no se usa más. Se convierte en una persona tranquillosa porque no sabe ministrar. Por eso hay heridas en los corazones y queremos que la cure el pastor los candidatos los obreros y el coro pero tu herida la tiene que curar Dios. Tu herida solamente la puede curar Dios. Si no la cura Dios quien la va a curar. Por eso hay un texto de la Biblia en el Salmo 147 verso 7 dice Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas y la palabra quebrantado significa que está roto o dolorido. Pero hay otra versión que dice Él sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza porque hay heridas en la vida que nos hacen perder la esperanza y la fe. ¿Y de qué pierdo la esperanza? De volver a sonreír. De volver a ser feliz. De volver a estar con mi familia otra vez de nuevo. Pero me encontré como un texto de Lucas y dice Bienaventurados los que lloráis porque reiréis. Y el Señor me hacía entender algo porque en medio de las lágrimas Él te puede sacar una sonrisa. ¡Amen! ¡Amen! ¡Gracias Jesús! Pero me chocaba que la bienaventurada dice Jesús dice Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán con su oración. Y la palabra bienaventurado como ustedes saben significa feliz o dichoso. Y como puede ser que una persona se sienta feliz o dichosa de llorar muy fácilmente porque cuando estamos en la presencia del Señor nuestras lágrimas no son lágrimas de tristeza son lágrimas de gozo. ¡Amen! ¿Cómo no te entiendo muy bien? Porque en su presencia es plenitud de gozo. Tú no lo entiendes pero no estás llorando de tristeza estás llorando de gozo porque sientes su presencia pero el enemigo te intenta dar dar goce la mente para decirte mira tu estado y hacerte desviar de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la mente está en raciocinio y el raciocinio me hace diferenciar entre el bien y el mal. Por eso el enemigo te ataca a la mente porque en la mente está el raciocinio y claro cuando te lanza daros en la mente el enemigo se filtra en el alma y del alma se va en el corazón. Por eso dice la Biblia perversos es el corazón quien lo puede y digo yo ¿de quién estás esperando tú que sabes tu corazón? ¿De quién? ¿De un sacerdote te dio la vida? ¿De un sacerdote? ¿De un sacerdote? ¿De un sacerdote? ¿De un sacerdote? ¿ yarnos en la vida donde estamos como este hombre tirados en el camino esperando a alguien que nos subo alguien que nos ayude alguien que nos diga aquí estoy yo pero claro cuando estamos en esa situación pastor pensamos que nuestra vida nadie la puede curar y que nuestra vida ya no tiene solución y hacemos rajes internos en nosotros y nadie nos ve y lloramos desesperadamente y pedimos socorro y pensamos que nadie lo ve cuando lloramos ustedes no sé si lo han visto que han visto a un hombre llorar en una esquina y cuando han visto a la familia se ha hecho fuerte porque han recibido la mala noticia pero delante de la familia tienen que hacerse el machote para que no se derriven los demás o la mujer porque ya está harta de la situación que se está viviendo en casa y pensamos si lo tuviera en nuestra realidad pero me encontré con un salmo y dice el salmo 56 verso 8 dice tú has visto mi sufrimiento y dice el salmista has recogido mis lágrimas y ahora termina el salmista haciendo la pregunta y dice acaso no tienes todo esto registrado en tu libro y por causa de esas heridas ya se han perdido la confianza por esas heridas que son sentimientos que son asesinas y te quieren robar la paz y la felicidad pero me encontré con esta historia bíblica preciosa pastor que dice que Jesús ha entrado en la sinagoga y dice que ha abierto el rollo de Isaías y cuando abre el rollo de Isaías empieza a decir Jesús por cuanto el Espíritu Santo está sobre mí aleluya y va ungido para dar buenas nuevas y sanar a los quebrantados de corazón hemos dicho que el salmista dice él sanar a los quebrantados de corazón y dando sus heridas deja hoy que el Espíritu Santo cure sus heridas deja que el Espíritu Santo hoy te restaure deja que el Espíritu Santo hoy te bese deja que el Espíritu Santo hoy te lleve en el nombre de Jesús de Nazareno aleluya Dios es el médico divino y hoy si tú quieres puede curar tu herida por eso dice el Salmo 30 verso 2 dice Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste otra versión dice te pedí ayuda y me sanaste primer paso que tenemos que hacer clamar por eso dice Jeremías capítulo 33 verso 3 dice clama a mí yo te responderé y Jeremías no estaba en ningún pensamiento ni en ninguna boda no estaba en la convención estaba en la cárcel de lo más adentro y ahora le dice el Señor venga tú aclámame yo te voy a responder porque hay momentos que tendremos que cantar y adorar y predicar a otros donde nadie le ha predicado ni ha cantado mi mujer y mi sobra la conoce mejor que nadie y la Fania sigue y esto os lo prometo la vida en el hospeda de San Juan de Dios cantando te necesito y yo dije pero como puede ser si cuando nos tiraron la pilla y me cobraba un momento y mi duro no decían nada y ahora cantas como puede ser que la mujer más tímida del mundo empiece a cantar el oído con pasillo por eso hay un salvo que dice y su alabanza estará de conciencia primer paso aclamar segundo paso dice y me sanaste porque cuando uno está de estar mal o mal médico le cuenta lo que le pasa y el médico le da lo conveniente para mejorarse y déjame decirte y ahí entraríamos a veces en la voluntad previsiva de Dios dejó verás no quiero entrar en ese tema hermanos si quieres que Dios te sale métete en la consulta de Dios donde la oración y el Espíritu Santo curarán las heridas de tu alma pero hay un problema morir y que problema es que no tengo fuerza ni siquiera para orar porque dependemos de nosotros para orar que no es malo que a veces se pone a decir pero a veces tus fuerzas limitan pero me encontré con el famoso texto de Isaías y dice Isaías capítulo 40 verso 31 pero los que esperan en Jeroboá tendrán nuevas fuerzas porque cuando confías en ti no tienes fuerzas pero cuando confías en Dios se multiplican tus fuerzas amén pero claro tu herida te está matando y es un dolor contigo y parece ser que no se cura y cuando se vuelva a curar parece que se vuelva a abrir y es un dolor insoportable y lloras cuando nadie te vea pero el profeta Jeremías dice algo dice Jeremías capítulo 23 verso 2 se ocultará lo que dice Jehová en el contigo que yo no lo veo cuando tú lloras Dios te ve porque tus lágrimas Dios no las pasa por alto como cuando tú lloras tus lágrimas Dios no las pasa por alto me encontré con este texto de Jeremías que me encanta dice más yo haré vivir sanidad para ti y sanaré tus heridas desde Jehová porque como no cure Dios tus heridas nadie puede morir yo no suelo predicar así de inspiración no lo veo señores lo que me está mojando y ya hay momentos donde a veces se producen heridas permitidas por Dios para que entiendas que hay un beso que tiene que venir que tiene que congregarte que tiene que clamar que tiene que pillar para la puerta del cielo porque tu herida la pagan tus hijos y tu compañera y tu herida la llevan los demás arrastrando pero el Señor te dice porque quieres llevar esta herida contigo cuando tú sabes que puedes venir a mí y la puedo morar porque a veces es mal no el poder de decir yo soy un macho te soy muy fuerte y no voy a ir pero sin darte cuenta y estás perdiendo la vida tú solo porque si este hombre si este hombre no se llega a parar y le llega a guardar el rincón y dice mira yo y tú no podemos hablar nos somos contrarios si ese hombre no llega a tener misericordia aquel hombre fuera muerto y dice la Biblia y fue movido porque déjame decirte que la misericordia tiene que moverte dice Dios y fue movido a misericordia y dice la palabra y acercándose porque cuando veas a alguien pasando mal apelorado acércate pero es que me dirás pero es que a mí me hicieron lo mismo pero tú te acercaste a los demás cuando lo estaban pasando porque criticamos mucho a los demás que no nos ayudan pero nosotros no nos ayudamos y echamos la culpa al pastor y echamos la culpa a la iglesia pero y tú fuiste a ayudar a los demás cuando estaban malos y tú te compadeciste del que estaba mal no entonces como quiere que llame a tu puerta bastante tienen ellos con sus problemas para encima llevar los tuyos por eso Jesús dijo algo precioso dice que vengan a mí todos los cargados y trabajados que yo les haré descansar porque Dios puede con mi cariño con el equipo de la suya y dice y echando el aceite y vino pero me llama la atención que no dice la Biblia que levantara sus ropas disculpe la expresión con mucho respeto no levantara las ropas pastor no dice que lo comiese le echó aceite y vino porque antes de levantarme del suelo porque antes de juzgar a alguien primero intentemos curarle intentemos sacar el aceite y el vino que tenemos por muy poco que tengas duelo en la herida del hermano tú encárgate de poner que Dios hará el resto y dice la Biblia echando el aceite y vino dice lo puso en su cabalgador y lo llevó al mes pero me llamó mucho la atención y con esto terminó y dice que se fue y como que se lo dejó apachar el pastor como que lo pincharaba y dice si hay algo demás ya te lo pagaré ¿por qué? porque el del mes ya lo conocía habría traído a los enfermos allí y digo yo hermanos ¿cómo no conoces Jesús a vosotros? ¿por curar a los demás inteligentes de la iglesia? ¿o por ser cuando pastor me dejas? ¿o por ser el que yo mando que yo digo que se establece y que digo y que esto no es así? aquí nos tenemos que elegir por la palabra del Señor y aquí no hay un cambio por el Dios el que tú te vas a la casa del hermano te tomas un café le das un abrazo que Dios te bendiga y le haces la visita de Dios perfecto bueno y delicioso lo que no es correcto es que lo juzguemos con nuestra eternidad porque somos samaritanos no somos sacerdotes sino hermanos porque el traje del sacerdote y del levita pesa muy poco porque no tiene frutos pero el traje del samaritano pesa mucho ¿por qué? porque tiene frutos el traje del samaritano cura el traje del samaritano abraza pero el traje del sacerdote y del levita como solamente viven del sacrificio en el templo no tiene peso y un árbol que no tiene peso no sirve y no va a nuestro pero ¿qué te parece si hoy te dejas que Dios te cure y tú empiezas a curar también a los demás? ¿no? 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 ¿esto era lo que tenía de parte del Señor? ¿no? ¿no? ¿se ha quedado quizás no ha sido del agrado? pues a mí me meto en cuenta se nos dice al jefe y dice ¿por qué el hermano ha dicho esto? yo no suelo predicar así hermano pero yo tenía un mensaje aquí amén y yo me me cita lo que el Señor quiere porque el Señor es el Señor hermano reciban un fuerte abrazo mío y de mi casa amén y sigan orando por mi casa porque también lo necesitamos y yo lo prometo que cuando me ponga a hablar también oraré por todos ustedes el nombre del Señor amén reciban un fuerte abrazo un aplauso al Señor y que Dios le bendiga mucho de Dios gracias gracias